Estuvo muy poco tiempo, estuvo media hora, 45 minutos, pero yo entiendo que fue una visita positiva. Bueno, después estuvo primero en Pergamino, después estuvo, que entregó alrededor de 130 viviendas, creo. Después estuvo con el amigo Laeta en Arrecife, viendo la ruta 51, creo, por lo que me dijo Laeta, y después vino a Salto a ver la obra del río. La primera parte, digamos, de la obra del río Salto hasta el puente de la ruta 32. Pero no obstante, antes fue al balneario, la hice pasar por el balneario municipal, que accedió de muy buena manera, quedó muy impactada, ella no conocía nuestro balneario, y fundamentalmente recordarle a ella que ya está el proyecto hecho, esperemos que en el próximo presupuesto salga del puente Valentín Vergara, y le mostré la pasarela, que lamentablemente no está el proyecto, me dice, bueno, decime, Curita, ¿cuánto sale? Le digo, no te puedo decir cuánto sale, porque no tengo el proyecto. Y dice, bueno, entonces dice, cuando tengas el proyecto, avísame cuánto sale y vemos si la podemos hacer o no. Bueno, eso es lo primero que le manifesté y que vio ella. Bueno, después de ahí se trasladó que ustedes estuvieron y que le hicieron una serie de preguntas al sitio donde estaba la obra, donde estaba la obra, que habló con el encargado de la obra, saludó a los maquinistas de la obra, quedó impactada del trabajo que se está haciendo, que se está haciendo un muy buen trabajo, primero de la margen, digamos, del lado izquierdo, después pasarán de la margen del lado derecho. Y bueno, ahí estuvimos charlando, o antes estuvimos charlando, se le entregaron varias cartas, sobre todo muy preocupado con el tema de las escuelas, ¿no? Bueno, ahora se le entregamos el licenciado. Se le entregó una nota, sobre todo con la escuela secundaria número 2, que tenía un avance, que está en la calle Revalete, un avance del 70%, pero bueno, con el desastre y los robos que ha pasado en esa escuela, no creo que hacemos una evaluación que debe haber quedado un 50%. Después la secundaria número 4, que está en Charras y San Juan, que tiene un avance del 50%, y del Jardín de Infantes número 911 en Salaberry, Antártida, que tiene un avance de un 50%. Pedirle a ver, me dijo que se comprometía a hablar con el Ministro de Educación, al cual ya habíamos ido a verlo también, para ver, te aclaro que esto es de Nación, no es de provincia, pero bueno, ella iba a interceder con la provincia de Buenos Aires, con la Nación, para ver de qué manera podíamos continuar con estas obras y que se terminen lo antes posible, porque incluso son muy necesarias para la matrícula de los chicos. También le planteamos el tema que todavía no lo hemos firmado, que está en Nación, son casas de Nación, las 100 casas que tenemos en Nación para los inundados. Esas casas todavía no las hemos firmado. Preguntó en qué estado estaban las 34 casas que se estaban construyendo, y todas esas están terminadas para, diría yo, fines de febrero. Para el fin de febrero están terminadas todas. ¿Y se habló de una entrega en marzo? Habló de una entrega en marzo, de alrededor del 10 o 12 de marzo, que ya no iba a estar presente, pero se comprometió Pasaglia, con el cual habría hablado por teléfono, me llamó, para ver qué necesitaba, si era necesario que él estuviera en la visita, y le digo, mirá, lo decide la gobernadora, yo no lo voy a decidir, después no vino Pasaglia, pero igual me va a recibir la semana que viene y vamos a charlar sobre las 100 viviendas que faltan, que están en Nación, y dos entregas de 38 que piensa hacer la provincia de Buenos Aires. Esperemos que sea lo antes posible, y lo que sí estamos en condiciones, ya te digo, decirle lo que le dijimos a ella, que las 34 que están prácticamente terminadas, nosotros creemos que fines de febrero, principios de marzo, están terminadas esas viviendas, falta algo de cordón cuneti, falta algo de cloaca o de pozos desodorizadores, algo así se llaman los pozos que están construyendo. Así que en eso fue bien, se le planteó el tema de la ruta 32, que no está licitada, dijo que la brevedad posible se iba a licitar, yo calculo que en este momento, no sé en qué avance estará la licitación, pero bueno, el estudio de la licitación, pero yo creo que a la brevedad posible se tendrá que licitar, lo que sí nosotros le pedimos a la empresa, fuimos personalmente a hablar con el ingeniero Dos Ramos y el señor Orellana, que son los responsables de la empresa de la ruta 32, y le pedimos un bacheo urgente, que hasta el momento no se hizo, se bacheó algo muy superficialmente, porque ellos tienen el compromiso de hacer un bacheo superficial y un bacheo profundo.